El acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea se convirtió en ley tras superar todos los obstáculos parlamentarios y recibir la aprobación real. La reina Isabel II dio la aprobación real al tratado, con lo que finalmente quedó aprobado el retiro de Reino Unido, anunció Nigel Evans, vicepresidente de la Cámara. El asentimiento se produjo horas después de que el proyecto de ley completó su aprobación por la Cámara de los Lores. Ahora el Parlamento Europeo debe aprobar el acuerdo antes del 31 de enero para que se cumpla la promesa política del actual primer ministro británico, Boris Johnson. Ese día marcará el comienzo de la primera etapa de la salida conocido como Brexit, pues realizarán negociaciones sobre sus lazos futuros.